Invito a las señoras y señores legisladores y al público presente a entonar las estrofas del himno nacional argentino interpretado por el Coro Municipal y Músicos del Distrito de San Fernando, provincia de Buenos Aires, a propuesta de la señora diputada nacional Alicia Aparicio de Andriotti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!